a la que lo haces habitualmente. Sí, me cargan, me cargan porque todos los partidos es algo nuevo pero como siempre digo durante toda mi carrera futbolística siempre he puesto por delante el equipo para poder ayudar he ido cambiando durante toda mi carrera, pero bueno eso es bueno porque me hace jugar siempre, así que pero bienvenido sea y como dije recién, me quedo con con la actitud, la gana, el esfuerzo el convencimiento y los tres puntos que nos llevamos de acá. Gracias Enso.